Siempre supimos que el responsable del femicidio de Marcela Maidana era César Pérez y hoy sí, se hizo justicia, logramos lo que queríamos, que era una condena, una condena de prisión perpetua y que reconociera la autoría penal de César Pérez, así que sí, se hizo justicia. La querella no, nosotros nos enfocamos puntualmente en lo que era el homicidio triplemente calificado, que era por el uso del arma, porque había una relación de pareja que estaba probada y porque se dio todo en un contexto de violencia de género que también quedó probado, se demostró en el juicio, después seguramente lo verán en los fundamentos, pero la prensa que pudo participar de todos los días que hubo el debate, se demostró un montón de hechos, quedaron demostrados, en los cuales Pérez ejercía violencia de género, la perseguía Marcela Maidana, la espiaba, le pagaba gente para que la persiga. Entonces, digamos, el delito en el cual la querella se enfocó fue en el homicidio triplemente calificado. Dentro de los delitos que le había acusado, la Fiscalía lo acusó por supresión, la numeración de un arma que fue encontrada en la vivienda del señor Pérez, que no fue la que se utilizó para el homicidio. El señor Pérez la hizo desaparecer, lo cual le reconoció en alguna etapa y hubo testimonios en el juicio de dos policías, a los cuales le había manifestado que el celular de Marcela Maidana, que justamente no apareció nunca, y el arma con la cual se cometió el homicidio, que tampoco apareció, pero quedó demostrado que Pérez tenía esa arma de ese calibre, nunca aparecieron, simplemente con un arma que tenía que ver con otra cuestión, con otro delito que era propio de la acusación, que no tiene que ver con el homicidio en sí.